Amigos de Hexa 95.5, hoy otra experiencia Hexa y lo mejor es que es Chumel Torres y se vienen las elecciones, este debate va a estar buenísimo. Efectivamente, cuna de votos Chumel Torres el día de hoy, pero estamos a punto de que 5 ganadores conozcan a este estandopero, que no solo es estandopero, también tiene muchas reflexiones políticas, como bien lo dijo Nancy, entonces quédense con nosotros porque se va a poner buenazo, eh, vámonos. Chumel, ellos son los ganadores de Hexa Querétaro, Hexa 95.5, pásenle chicos, una grupal primero. Oye Jera, ya vimos como recibió a cada una de las ganadoras, oye se portó super accesible, yo pensé, la verdad, les voy a decir algo, yo pensé que iba a ser más rockstar el asunto. Y la neta no, con cada uno de los ganadores se tomó selfie, los abrazó, hasta muchas dobletearon la fotografía. Esto fue el Meet & Greet con Chumel Torres, vamos a ver qué tal se pone esto que es cuna de votos y muchísimas gracias a todos los de redes sociales y recuerden que nosotros estamos en todas partes. Gracias y de Vimar por hacer esto posible.